Hola chicas, bienvenidas a mi canal, su canal Y para las que no me conocen, mi nombre es Kaylee González Así tal cual, Kaylee González Me encuentro en Facebook como en Instagram Recuerden que hago videos y las que no lo saben Las invito Pasen por allá los días domingo Y si me siguen, pues Facebook les dirá Que otros días, que publicaciones, que subo, que no Entonces, las espero Bueno, hoy vamos a recrear este bello maquillaje Tipo para ir al trabajo, a la universidad Tipo casual, muy sobrio Y les voy a mostrar como se ve sin pestañas o con pestañas Entonces, empecemos en este paso a paso ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a usar de esta paletita este tono Es un tono cafecito Y yo creo que le va bien a todos los tonitos de piel Vamos a colocarlo de una forma difuminada Más que todo depositándolo en la vez externa Y a medida que vayamos colocándolo vamos como difuminando Va a ser de una manera muy sutil Porque la idea es que sea algo rápido y fácil Que ustedes se puedan hacer Miren aquí Y lo difuminamos Así vamos a hacer en ambos ojos Miren, algo así Ese mismo colorcito lo vamos a estar colocando acá en nuestro párpado inferior Casi que por todo el borde del ojito Pero enfocándonos más que todo en la parte externa Es decir, en la parte de atrás Para que se encuentre con el que ya aplicamos arriba Y no se vea tan plano en la parte de abajo Luego que ya aplicamos un poquito de profundidad Les voy a mostrar estos dos tonos Que son como Uno es más doradito Y el otro es como rojizo Ya os veros, muestro Miren Si se puede dar cuenta Un poco Bueno, yo lo que voy a hacer es como mezclarlos Y hallar como con tono perfecto Entonces vengo aquí Y aplico en mi párpado móvil Difuminándolo con el dedito Si ustedes quieren Pueden usar un solo tono Y ya Luego que aplicamos la mezcla De estos dos tonitos que se ven aquí Vamos a coger el más claro Que es como un tonito satinado Con un poco de brillo Ahí está Luca Bueno Vamos a coger este Que lo vamos a colocar en toda la grada Como en el inicio Para dar un poquito de luz Todo lo estoy haciendo con el dedito Para que se fijen Entonces vamos a coger ese tono Y lo vamos a aplicar solo aquí A toquecitos Y con el mismo Con otros deditos Lo vamos como difuminando un poco Para que se vea integrado Y no se vea como color Por un lado Y otro por otro Bueno, ahora lo que vamos a hacer Es aplicar mucha máscara de pestañas Porque Como es un maquillaje Como para ir a trabajar Ir a la universidad Un maquillaje Muy básico No voy a ponerle pestañas postizas Primero Para que vean como lo use Igual sin pestañas postizas Y ya después Les pongo una Como para que vean El resultado Bueno, chicas Luego pueden aplicar Un tono de labial De su preferencia Yo voy a hacer Una pequeña mezcla Voy a primer Deleñar un poco Luego que delineé Vamos a aplicar este labial Este es de Sephora En el tono 41 Básicamente me vino Como en un estuche De 6 tonos Entonces como que No sabría decirles Que tono sería Por eso les digo Usen el labial De preferencia Y bueno, chicas Si llegaron hasta el final Del video Porfa, porfa Las que no están suscritas Suscríbanse Ayúdenme Y ayudémonos A crecer Entonces, chicas Un placer enorme Si les gustó Obvio O sea, no tengo Que decirlo Por favor Déjenme la manito Aquí Y bueno Muchísimas gracias Por el apoyo Que me brinda Las que vienen Desde Facebook O las que son nuevas Que me encontraron Por casualidad Entonces Bye Bye